Con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE se ha aprobado en pleno la autorización a la empresa municipal Almería 21 para el concierto de operaciones que permitan financiar la construcción del futuro edificio de la Gerencia de Urbanismo. Unas instalaciones que se van a ubicar sobre el aparcamiento subterráneo de Plaza Marín y que incorporará además en su azotea un local destinado a la restauración. Pero nuestra sorpresa ha sido cuando se ha informado públicamente diciendo que se va a hacer las dependencias municipales y también llevará un restaurante o un centro también de hostelería, es cierto. Entonces esa situación sí nos preocupa porque siendo miembro de la empresa municipal, ¿dónde se ha decidido eso? Que esta inversión, poder pagarla con la liberación del presupuesto de las cuestiones de las inversiones financieramente sostenibles que pudiéramos hacer en las partidas que ya están hechas. Tampoco somos partidarios, señor Cazorla, de aquello que se debía haber invertido en nuestros barrios y no se ha invertido los 26 millones de euros de superávit, lo destinemos ahora a nosotros mismos, es decir, a un edificio público, porque si vienen de obra no resuelta, en barrio no ejecutada, queremos que se devuelvan a esos barrios y a esa obra no ejecutada. Desde el equipo de gobierno aseguran que este futuro edificio supondrá un elemento más de dinamización para esta zona tal y como demanda la Asociación de Vecinos del Casco Histórico. Yo creo que haciéndolo todo con objetividad, con transparencia y que, en definitiva, que los ciudadanos puedan disfrutar y poner en valor un edificio que sin duda va a ser un activo y un revulsivo porque creemos que además va a ser mucho más revulsivo del centro histórico si ese edificio tiene una apertura mucho más amplia, que no sea estrictamente de 8 a 3, sino que tenga mucho mayor horario. Como decía una demanda de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, que yo creo que además, por lo pronto, este equipo de gobierno estaba de acuerdo. Este inmueble, cuya licitación saldrá previsiblemente en abril, podría estar finalizado en verano de 2018.